Los vaqueros por fin escucharon nuestras plegarias y fueron por un digno receptor número 2 para complementar a Citylamp y ayudar un poco a Dak Prescott. En 180 segundos te platicaré de la adquisición más nueva de los Cowboys para la temporada 2023. Corre tiempo. Pues resulta ser que Dallas intercambió una selección de quinta ronda este año y otra de sexta el próximo año con los Texans a cambio del receptor Brandon Cooks. Quien entró a la liga en 2014 cuando fue seleccionado en la primera ronda del draft, 20 global, por los Santos de Nueva Orleans. Comenzó su carrera con un par de temporadas de mil yardas y un futuro prometedor antes de ser intercambiado a los Patriotas a cambio de una selección de primera ronda, 32 global. Y una tercera, 103 global. Después de apenas un año relativamente productivo con los Patriotas fue intercambiado por segunda ocasión. Ahora a los Rams de Los Ángeles por una selección de primera ronda, 23 global y una sexta ronda. Y antes de esa temporada, los Rams lo firmaron por un contrato de 81 millones de dólares por 5 años y en 2018 tuvo quizás su mejor temporada en la super ofensiva de los Rams que llegó hasta el Super Bowl. Pero al final de apenas su segundo año bajo contrato con los Rams, Cooks fue intercambiado por tercera ocasión en su carrera. Los Rams me lo mandaron a Houston por una selección de segunda ronda, 57 global. Y ahora, o sea, la semana pasada, con su intercambio a los vaqueros, Cooks ha sido intercambiado en total por dos selecciones de primera ronda, una segunda, una tercera, una quinta y dos sextas. Dichas selecciones se convirtieron en Ryan Ramsey y Trey Hendrickson para los Saints, Isaiah Wynn, Keon Crossen, Ryan Izzo y Baron Covert para los Patriots y el receptor Van Jefferson para los Rams. Y claro, las dos que Dalas le mandó a Houston aún no sabemos quiénes serán. Pero a ver, veamos. En 9 años como profesional ha acumulado 8,616 yardas y 49 touchdowns en 630 recepciones. Es uno de los receptores más rápidos en la NFL y para la producción que ha presentado se me hace muy raro que haya sido intercambiado tantas veces porque la neta juega bastante bien. De hecho, Cooks está empatado con Kiko Alonso y Eric Dickerson por la mayor cantidad de intercambios para un solo jugador. Pero tanto Dickerson como Alonso jamás jugaron con su quinto equipo. Entonces, con que Cooks juegue una sola jugada con Dalas oficialmente hará historia como el jugador más intercambiado en la historia de la NFL. Y además, esto es lo más interesante. Le salió relativamente barato a los Cowboys ya que los Texans pagarán 6 millones de su salario en 2023 mientras que Dalas paga los otros 12. Cooks tiene apenas 29 años y todavía ofrece mucho como receptor de la NFL. Quizás junto a Dak Prescott logre encontrar algo de estabilidad en su carrera y no sea intercambiado por una quinta ocasión. Eso ya sería demasiado. Digo, apenas hace dos años dijo que no aceptaría otro intercambio en su carrera, pero pues todo cambió cuando Sean Watson se metió en una infinidad de problemas y al final fue intercambiado a Cleveland. Tampoco lo puedes culpar por no quererse ir jugando con Davis Mills. Esperemos que con su llegada a la ofensiva de los vaqueros se pueda replicar el super temporadón que tuvo Prescott en su único año completo con dos receptores, número uno, cuando acumuló 37 touchdowns y tan solo 10 intercepciones, con la ayuda de aquel entonces de Amari Cooper y City Lamb. Ahora con la dupla de City Lamb y Brandon Cooks, Prescott deberá callar muchas bocas en este 2023. No olvides suscribirte para más contenido de Fútbol Americano.